Ejemplo, procesos de producción de prendas de vestir. A modo de ejemplo, consideremos una empresa que inicia su proceso de producción en la tejeduría, donde se requiere la compra de insumos para fabricar las telas necesarias. Luego, estas telas son enviadas al proceso de tintorería, para lo cual se solicitan los insumos necesarios para realizar la tintura. Después, se pasa al proceso de corte, en el cual se necesitan materiales y equipos, como áreas de almacenamiento, mesas de corte y patrones de corte desarrollados por el Departamento de Patronaje. Una vez que se cortan las unidades necesarias, estas pasan al proceso de confección, donde se requieren hilos, agujas, botones, marquillas, elásticos, entre otros suministros necesarios para unir las partes de la prenda, tal como lo indica la planificación y desarrollo del diseño. En caso de que las prendas deban ser estampadas o bordadas después de la confección, se necesitarán insumos específicos, como colores disolventes, termofijadores, hilos especiales para el proceso de bordados, etc. Luego, se continúa con el proceso de terminados y empaque, donde se revisa la calidad de las prendas, se etiquetan y empacan según las condiciones óptimas de la tela, el color de la tintura, la definición de los colores, la técnica de estampado o bordado y la presentación de las costuras. Por último, se almacenan los productos en una bodega llamada Centro de Distribución, donde se prepara el proceso logístico para su envío nacional o internacional, dependiendo del pedido de las tiendas o clientes. Se empaquetan las prendas en cajas, se paletizan y se estivan, según los criterios de cada país al que se envían las unidades fabricadas.